¿Dónde se encuentra en este momento el presidente? Si hubo realmente un traslado de emergencia el día de ayer. También preguntar si en este sentido habrá, el parte médico será público. Y si ayer ya había versiones de que algo pasaba con la salud del presidente, ¿por qué no se confirmó o se desmintió todas esas versiones que se dieron alrededor de esta situación? Mire, iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana tenía síntomas de un resfriado, como se hace cotidianamente, pues se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influencia. Y hacia las 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19. No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer. Lo que sí se dio instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México. El presidente está siendo atendido, está siendo monitoreado de manera permanente y con toda franqueza les digo que lo que se requiera en cuanto a medicamentos estará a disposición del señor presidente. Nosotros esperamos que en los próximos días, en el recurso de la semana, ya pueda estar totalmente restablecido. En cuanto a lo que pregunta de si habrá un parte médico, pues tengan la seguridad de que estaremos informándoles permanentemente, incluso mañana en la mañana presentaremos un reporte actualizado. Con respecto a la cuestión del presidente, ¿habrá algún video que él pueda grabar o cómo va a ser esta información, cómo se va a dar este parte médico? Gracias. Bueno, pues el parte médico, la actualización del estado de salud del presidente, pues con toda seguridad mañana habremos de rendir un informe, así sucedió en la ocasión anterior en que resultó positivo a COVID y yo creo que todos deseamos la plonta restablecimiento del presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!